El Pantanal brasileño es el humedal tropical más grande del mundo y uno de los más productivos ecosistemas de vida silvestre. Características reconocidas y protegidas por la UNESCO como patrimonio natural y reserva de la biosfera. Sin embargo, sus habitantes y las 3.500 especies de plantas, 550 de aves, 124 de mamíferos, 80 de reptiles, 60 de anfibios y 260 de peces de agua dulce, están en riesgo. Conozcamos la causa. El fuego, que ha devastado al menos el 12% del Pantanal brasileño, convirtió en cenizas el sustento de Domingas Ribeiro. Desde 2019, la empresaria y guía naturalista manejaba una posada ecoturística en el kilómetro 40 de la Ruta Transpantaneira, una carretera recta de tierra que conecta dos localidades del Pantanal. Mirar cómo era antes y verlo ahora es un sentimiento muy malo, muy triste. Sentimos mucho porque como estamos aquí en la naturaleza, veíamos a los animales cerca. Y ahora miras y ves solo cenizas. Es muy doloroso. A mediados de agosto, las llamas consumieron en dos días el 90% de las más de 900 hectáreas de la posada Pantanal Lodge, también conocida como Río Clariño. Se quedó en nuestra cabeza el ruido del fuego y de los árboles colapsando. Desde entonces, el primero y segundo día no dormíamos bien porque teníamos en la cabeza la imagen del fuego, del ruido. De los paisajes verdes solo quedan ramas quemadas y cenizas. Para Domingas, las llamas terminaron de sepultar la temporada turística que el coronavirus ya había complicado. El riachuelo que separa el terreno de la posada está seco, los animales murieron o se fueron y las aves pasan de largo. Muchos animales y aves venían a tomar agua aquí. Entonces, como ahora el riachuelo se secó y no tiene agua, distribuimos aquí en la posada en varios puntos agua y alimentos, porque no van a tener donde beber agua y tampoco tienen alimento aquí. Entonces hicimos varios puntos para que puedan sobrevivir. Domingas, que nació y creció en el Pantanal, afirma que nunca había visto algo semejante. Ahora, junto a su socio, el japonés Nobutaka Yukawa, confían en que con las lluvias la vegetación se recupere, los animales vuelvan paulatinamente y eventualmente también los turistas. Gracias.